¡Cocinamos a fuego lento pinchitos de pollo con patatas! Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Las patatas que vamos a utilizar son de guarnición. Estas son pequeñitas y no hace falta pelarlas, pero sí que hay que lavarla muy bien como estamos haciendo. Estas patatas de guarnición son ideales para este tipo de recetas. Una vez que la hayamos lavado bien, ahora la vamos a secar. Cogemos un papel de cocina y vamos secándola muy bien. Con estas patatas de guarnición, la verdad que ahorran muchísimo tiempo. Yo las suelo utilizar muchísimo. Una vez que tengamos todas las patatas bien lavadas y secadas, vamos a cortarlas en cuartos. Vamos a cortar nuestras patatas, cada una en cuatro trozos. Esto, por supuesto, como estáis viendo, vamos a hacerlas con todas las patatas. Por si os estáis preguntando, esta patata no solamente sirva para hacerla en nuestra olla de cocción lenta. También yo la utilizo para hacerla en el horno. Se quedan espectaculares. Si os estáis preguntando dónde las podéis conseguir, en cualquier centro comercial, ya las venden. Las venden en saquito, en su red y ponen patatas de guarnición. Una vez que las tengamos todas cortadas, las añadimos en el fondo de nuestra olla Cros Pop. Le ponemos un poquito de sal y las mezclamos bien. Cuando ya tengamos listas nuestras patatas, vamos a añadir los pinchitos. Yo he elegido de pollo, pero podéis utilizar la carne que más os guste, de cerdo o de cordero. Añadimos la media copita de vino blanco y mezclamos todo muy bien. Esto es muy importante para que las especias de los pinchitos se mezclen bien con las patatas. Yo aconsejo de que dos veces o tres veces abráis en un momentito vuestra olla y lo mezcléis para que las patatas cojan bien este sabor riquísimo de los pinchitos. Como ya os he dicho, es súper fácil de hacer. Ya solo queda tapar con la tapadera, poner a temperatura alta y cuatro horas después ya lo tenemos listo. Mirad, aquí tenemos ya nuestra receta emplatada. Hemos hecho dos platos en uno. Tenemos por una parte nuestros pinchitos, nuestra carne y por otra la guarnición, nuestras patatas. No os podéis quejar, dos platos en uno. Os dejo otra deliciosa receta para que la hagáis en vuestra olla de cocción lenta. Espero que os guste. Cocinamos a fuego lento pollo tiki masala express. Los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olviden que después de ver el vídeo suscribirse y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Cortamos nuestra cebolla o cebolleta fresca en cuadraditos. Hay que tener muchísimo cuidado para no cortarnos. Yo, para las cremas, prefiero ponerle cebolla fresca. Pero esto lo dejo a vuestra elección. Si no tenéis, ponerle cebolla normal. Según os guste como encontraros la cebolla, podéis cortarlo en trocitos más grandes o más pequeños. Con el calabacín vamos a hacer lo mismo. Como veis, yo ya lo he pelado. Y vamos a cortarlo en cuadraditos. A mí me gusta cortar el calabacín en cuadraditos, como veis, ni muy grande ni muy pequeño. Que se note, pero que a la vez no encontramos trozos muy grandes. Con esto también lo que vamos a conseguir es que nuestro calabacín se haga antes. Cogemos las pechugas de pollo, las limpiamos y las cortamos en trozos. Como veis, trozos que no sean muy pequeños. Yo he utilizado la pechuga del pollo. Pero podéis utilizar cualquier parte del pollo. Sea el muslo, el contramuslo o incluso un pollo entero troceado. Cuando ya tengamos nuestra pechuga de pollo troceada, salpimentamos. Y le damos un buen masaje para que penetre bien la sal y la pimienta. Ya solo queda poner todos los ingredientes en nuestra olla crosco. La cebolla con el calabacín. Nuestra pechuga troceada y salpimentada. La salsa tique masala. En el mercado hay de varias marcas. Voy a coger la que más os guste. Y ya solo queda mezclarlo todo muy, muy bien. Tapamos, ponemos a temperatura alta. Y tres horas después, ya lo tenemos listo. Vamos, un tique masala super express. Emplatamos nuestro pollo acompañado de un riquísimo arroz basmati. Y espolvoreamos con cilantro que le da un toque super especial. Aquí tenéis los ingredientes de esta receta de pollo tique masala express que acabamos de ver. Espero que os haya gustado mucho esta receta. Y espero también que la hagáis. Dejadme un comentario, que me encanta leer vuestros comentarios. Ya sabes, si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. Música ¡Gracias!